Lo que sucedió con Spinoza, para que se entienda el contexto de por qué vamos a hacer el presente análisis, es la siguiente visión. Miren, en Estados Unidos a partir de la muerte de George Floyd, se ejecutó una tergiversación de los hechos alarmante. Lo que sucedió con George Floyd fue, en realidad, un policía que ya tenía antecedentes de abuso de fuerza, finalmente le ocasiona la muerte. Una muerte que en su momento, por las pericias que había, no se sabía si era un producto de que Floyd estaba graduado o si había sido producto de la asfixia del policía. Pero la gente, ante la duda, tomó esto ya como un caso de racismo y salió a destruir la mitad del país. Siendo que indigaban la responsabilidad a Donald Trump y no, por ejemplo, a la gobernadora de Minneapolis, que era demócrata. ¿Bien? O sea, que hay que ver el contexto entero. Y siendo que, en ese sentido, tampoco se hizo mella respecto a la cantidad de gente blanca que es asesinada por parte de otras etnias, como si se puso el pie en la cantidad de etnias que son asesinadas por la gente blanca. ¿Bien? En este punto, nosotros vemos la hipocresía que hay a nivel internacional por parte del progresismo. Porque cuando fallece Luis Espinosa, en realidad, este hombre había sido asesinado por la policía de su provincia. Luis Espinosa fue acribillado, con dos balas en el pecho, por armas reglamentarias de la policía. Luis Espinosa, en base a su derecho natural y a su obligación moral de alimentar a su familia, violó la cuarentena y salió a trabajar, porque tenía que darle de comer a su familia, porque tenía hijos que dependían de él. Luis Espinosa, como es morocho, como es argentino, pareciera que no importa. Luis Espinosa, pareciera que es mucho más fashion vender un discurso en base a un negro de Estados Unidos o al serie de Netflix que preocuparse por una persona morochita, padre de familia, pobre de acá de Argentina. Pareciera que a los argentinos, que están más preocupados en poner una fotito de color negro en su Instagram, pareciera que a esta mediocridad le interesó más caerle bien a un sistema internacional que preocuparse por la gente local. Y luego dicen que somos nosotros los conservadores, los de derecha, los que estamos a favor del xenofobia o que somos racistas. Y sin embargo, los verdaderos racistas son los que se tildan de antirracistas. Vaya paradoja. Vaya paradoja porque han discriminado a un padre de familia que violó una cuarentena totalmente ilegítima. Una cuarentena que ha suprimido las libertades de los individuos, mientras tanto, en nombre de la salud pública, financian abortos. Una cuarentena que impide a los padres de familia de trabajar, pero que permite que los políticos sigan destruyendo, mansalva, la economía de esta nación. Acá está el tema del progresismo internacional. Porque se han llenado la boca hablando de un pobre hombre en Estados Unidos sin conocer el contexto, sin conocer el caso. Y encima, si uno critica, dicen, vos estás justificando una muerte. Y lo que nosotros estamos haciendo es cuestionar la acción de los grupos antifá que han hecho de esto una causa política en contra de Trump. Porque si realmente les interesase el racismo a esta gente, si realmente les interesase vivir en un mundo de paz a los John Lennon, tendrían que fijarse qué está sucediendo en África, donde centenares de personas son aniquiladas por profecer el culto católico. Esa es la realidad de los hechos. Esa es la realidad de la que nadie habla. Por eso, nosotros tenemos que hacer un llamado a la reflexión el día de hoy. Porque tanto Luis Espinoza, como tantas otras personas en Argentina, están muriendo en forma directa o indirecta a causa de la retención ilegítima que ha generado el Estado argentino. Pero insisto, la gente fashion, la gente mediocre, la gente del vulgo, prefiere combatir los grandes problemas de la humanidad desde una mísera red social, poniendo una imagen de color negro, pensando que eso va a cambiar la realidad. Y la realidad va a cambiar cuando la gente se dé cuenta que el derecho positivo, cuando se aleja del derecho natural, deja de ser una ley justa. Y la ley injusta llama a una desobediencia sana en búsqueda de un orden social estable. Lo que ha sucedido con Luis Espinoza es que el propio Estado aniquiló un padre de familia que está dándole de comer a sus hijos. Y de esto nadie habla. Porque para la prensa es más importante rellenar las tapas de diario con un extranjero, mostrándolo como una supuesta víctima institucional. Y mientras tanto, nada se dice de la cantidad de hombres que son aniquilados por delincuentes, pero de eso es un tema tabú. Cuestionar la delincuencia es un tema tabú en Argentina y en el mundo. Porque la izquierda se nutre de esto.